¿Conoces tú las oportunidades que tenemos como sociedad para vivir en ciudades sustentables? Para esto es necesario ampliar primeramente el concepto de la sostenibilidad urbana, ya que esta se enfoca en diseñar ciudades inteligentes, que toman medidas colaborativas para crecer de una manera económica, social y ambiental, para garantizar competitividad, reducir la pobreza y proveer un espacio digno, algo muy notorio en España. Por ejemplo, es el transporte hacia métodos menos contaminantes, como pueden ser el transporte eléctrico, la bicicleta, así como fomentar el acceso de todos los ciudadanos por igual al transporte público. Reciclar y separar los residuos ayuda de gran manera a frenar el cambio climático. Los botes de basura especiales ayudan a promover de manera inconsciente que las personas reciclen sus desechos, de modo que se mantenga la vía pública en buen estado. El trazado de la ciudad fomenta una urbe saludable, porque protege del suelamiento y refresca el ambiente, otorgando espacios de ocio variado a los ciudadanos y favorece su bienestar emocional. Estas son algunas de las claves que hemos logrado ver desde nuestra llegada a la Unión Europea. Son pasos necesarios para alcanzar un entorno saludable, que fomenten hábitos beneficiosos tanto para nuestra salud como para nuestro medio ambiente. Son pasos necesarios para hacer un nuevo caso de los ciudadanos y los ciudadanos.